No, yo les diría que adelante, que no hay que tirar la toalla, no hay que... Bueno, el cuento este del cazo de... no sé cómo se llama el chico, no sé si lo conoces, el cuento. ¿El cazo de Lorenzo? El cazo de Lorenzo, que no hay que esconderse, sino que hay que luchar y que procurar que todos los niños, aunque sean diferentes, que tengan las mismas oportunidades. Que se puede ser feliz, yo soy una abuela feliz, hay momentos de tristeza también, hay que decirlo, pero se puede ser feliz porque estos niños, la verdad es que tienen una sonrisa y te dan cosas que hay niños que no tienen discapacidad y que no son incapaces de darte lo que te dan esos niños. Y yo creo que eso es muy importante, yo simplemente con una sonrisa de mis nietos y un beso que te lo dan con tanta fuerza, que es que eso hay que valorarlo. Y nada, pues que se puede ser y en fin, que hay mucho trabajo, hay que luchar, hay que trabajar mucho. A veces cuesta, hay muchas dificultades, pero se puede ser feliz y sobre todo dar felicidad a personas con discapacidad.